Me dicen que fue ayer, que a mi lado pasaste Que iba con no se quien, y que me saludaste Perdona que lo niegue, que no sea de ese modo Me parece que mientes porque siempre ando solo No seas tan incapaz, que hazle frente a la vida Se gana en la verdad, se pierde con la mentira Si no te convenía, verme en ese momento El saludo no es malo cuando existe respeto Y así has pasado tú, sabe Dios cuantas veces Saludando tal vez a quien no se lo merece Tú tienes por costumbre, verme si está de paso Se te borra mi imagen, cuando bate otro brazo Si vuelves a pasar por mi lado te juro Que yo te voy a saludar, para así estar seguro Que vayas con quien vayas, sobrará cortesía Yo no quiero que luego digas que no lo sabías Y ahora que ya conoces todas mis intenciones Sabré cómo tratarte, pues me sobran razones Mintiendo eres feliz, no quiero presionarte Y vayas con quien vayas, yo voy a saludarte Pero mintiendo eres feliz, no quiero presionarte Y vayas con quien vayas, yo voy a saludarte Olvídate de la mentira y ponte pa' la verdad Que si es la que vas No me dices la verdad, solo dices la mentira Te empiezas a verlo todo, leyendo que eres muy viva Tú quisieras ser la fiera, pero es que yo soy el lobo Que ella quisiera, ella quisiera ser la fiera, oye Pero mamita, yo soy el lobo Tú dices que eres muy viva, y que te la sabes toda Pero ponte pa' la cosa, mamá Yo soy el vivo y tú eres la boba No me dices la verdad, solo dices la mentira Mentira, mentira Te empiezas a verlo todo, leyendo que eres muy viva Tú quisieras ser la fiera, pero es que yo soy el lobo Es que tú, es que tú, tú vives de la mentira Pecante, yo vivo de la verdad Gané que la mentira De ahí flores te brindé Yo no sé por qué son esas cosas Eres tan bonita, pero mentirosa Mentira, mentira, mentira ¿Hasta cuándo, chica? Y si no me viste fue porque no quisiste Ella me vio en el mirón Luego se hizo la que no me conoció Y ella me vio, me miró, le pregunté ¿Usted vive en Atareno, señor? Yo vivo en Nueva York Ella me vio en el mirón Luego se hizo la que no me conoció Comprende la realidad, mamá Tú vives de la mentira Yo vivo de la verdad Ella me vio en el mirón Luego se hizo la que no me conoció A ti, a ti, a ti, a ti yo te he visto A ti te conozco yo, Marco Ella me vio en el mirón Luego se hizo la que no me conoció No, 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 no Ella me vio en el mirón Ella me vio en el mirón Y yo me hice, y yo me hice el moho Quienes la vacile y no, 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 eba, 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 eba Y yo me hice el moho Fue bubi, si, si, si Y yo me hice el moho Estoy sola loca contigo, conmigo no Y yo me hice el moho 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 Pero que yo estaba en una fiesta bailando bobo Y yo me hice el moho Ay, como una pila de niña y ella creyendo que estaba solo yo Y yo me hice el moho ¡Escucha! 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 Yo ya no te quiero, ya no te puedo querer mujer No te puedo querer Tu recuerdo hoy se lo lleva el viento No te puedo querer Mejor solito, solito pero contento No te puedo querer Vaya, vaya, vete de mi Salome Yo no te puedo querer